Pues nos vamos ahora a esta sección que tanto les gusta, a tu salud, y tenemos ya a Toño Tajonar, al cual hacemos contacto con él, y pues vamos con lo que es estos detalles. Mi querido Toño, ¿cómo estás? Muy buenos días. Rigo, muy bien, muy buenos días, también con mucho gusto saludándolos. Y bueno, hoy vamos a hacer un poquito de básquetbol, que está muy de moda, ¿verdad? Y bueno, como ejercicio es excelente. Es un ejercicio muy completo que desarrolla habilidades como el equilibrio, la construcción, el control, confianza, la rapidez de ejecución, que aporta beneficios con buena circulación sanguínea, agilidad muscular, reflejos precisos que proyectan un excelente estado de salud. Los beneficios para quien practica este desarrollo se observan desde con el mayor desarrollo de estatura, masa muscular, reflejos y agilidad. En adultos favorece la buena circulación sanguínea, capacidad personal, líneas respiratorias. En cuanto al trabajo, la habilidad y la lógica, además de que mejora el estado de alerta para permitir cualquier tipo de situación. Otro ejercicio que desarrolla el básquetbol es el aumento de la vitalidad y mejora la resistencia a la fatiga, por lo que proporciona más energía y capacidad en el trabajo y el estudio. Axilia ha combatido el estrés, la ansiedad y la depresión, se relaja y disminuye la tensión, además de que ayuda a conciliar el sueño. Hacer un ejercicio aeróbico fortalece los pulmones, mejora la sustenación y quema importante el número de calorías, ayudando a mantener el peso ideal. Aumenta la convivencia entre amigos y familiares, además de que da oportunidad de conocer genes. También incrementa autoestima y autoimagen. Favorece el estilo de vida saludable y reduce la violencia en personas temperamentales. Disminuye los niveles de colesterol y riesgo de infarto, además de que regulariza la tensión arterial. Es importante contar con un coach, un entrenador, para resolver cualquier duda en cuanto a movimientos y ejercicios de preparación, perfeccionamiento de técnica individual y tipo de calzado deportivo para que sea el más adecuado. Esta simple medida puede evitar problemas musculares, articulares, sobre suerte. Y bueno, Rigo, esta es otra opción muy saludable y muy divertida en la cual podemos hacer ejercicio, podemos divertirnos, podemos pasarla bien y ejercitarnos satisfactoriamente. Perfecto, mi querido Toño, pues ahí están estos detalles del mundo del deporte y sobre todo del baloncesto. Ya estamos platicando de ello. Y bueno, pues ya en las próximas semanas tendremos más de alimentación, mi querido Toño. Por lo pronto, muy buenos días. Gracias. ¿Dónde te encuentra la gente? Arroba Coach Sajonar en Twitter de Antonio Sajonar en Facebook. Y sí, estaremos preparando algo más de alimentación las próximas semanas, Rigo. Bueno, pues ahí estaremos. Muchísimas gracias, mi querido Toño. Saludos, Rigo. Buen día. Gracias. Y igualmente para ti ahí, Toño Tajonar en nuestra sección de Tu Salud. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.